Hola, mi nombre es Yolanda Duque Vidal, soy poeta, escritora, editora, llevo 12 libros publicados, soy nacionalidad, de nacionalidad chilena y canadiense, y voy a leer para ustedes unos poemas cortos, inéditos, raíces, aunque te marches hacia lo más ignoto del orbe, en tu equipaje llevarás un fardo de añoranzas, aunque instales candados ocultos en tu memoria, siempre estarán para recordarte quién eres y hacia dónde vas, fuertes raíces nos atan como piedras al camino, el dolor a la herida y el amor al corazón, como los árboles subsisten aferrados a la tierra, así nos encadenamos a la vida, hasta la hora postrera, el próximo se llama Inocencia, el río alimentaba la curiosidad de dos niños que buscaban contacto natural con los misterios de la vida, vergeles, frutales y pájaros en sus nidos alca en la tarde, o el aroma de madres selvas perfumando amaneceres, en sus burbis colgaban sauces que invitaban a la aventura a dos pequeños infantes, cantaban las aguas, cantaba el viento besando los árboles, y dos niños castos jugaban a hacer aves, este otro es completamente distinto, se llama Conflictos bélicos, la memoria es imprecisa, como hado fugaz, como un relámpago que viene y se va, centellando preceptos en la oscuridad donde las palabras no se pueden acallar, la mirada colecciona diligentes cometas que deambulan solitarios por el cosmos, como los oídos cuando recogen las voces, al unísono clamando por el fin de las guerras, conflictos bélicos van dejando millones de inocentes abandonados a su suerte, gritos de vida o muerte rompen la noche, escondiendo sus lóbregos remanentes. Gracias y saludos a todas y un abrazo.